Sueño A mi ser Todas felicias tan suaves Que arrullan Si igual Pues El calor de tus manos Típidas De una ciudad Amiga Amiga A mi amor A mi amor Siempre Serás en mi vida Tú y yo De mi asojeción Quiero tu Puedes Junto a ti Sueño en mis noches Sin sueño Con tus ojos Cuando les llamo Tengo en tus brazos Los besos Que estremezan A mi ser Todas felices tan suaves Que arrullan Si igual Pues El calor de tus manos Y pies De amor A mi ser A mi ser Aparecimiento Amiga Siempre serás en mi vida Dueño de la soñación Quiero volver y volver Junto a mí Junto a mí